Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro vídeo gameplay de Pokémon Escarlata. Os pido disculpas de antemano porque los últimos cuatro vídeos, como os habréis dado cuenta, los he grabado sin comentarios. Esto ha sido porque he tenido un pequeño problema técnico, pero he decidido pues seguir grabando. Digo, bueno, tampoco creo que haya sido algo muy relevante. Como habréis visto, pues dos de los vídeos eran muy cortitos. A ver, un momento que me guíe, creo que es para arriba. Pues eso, dos de los vídeos eran muy cortitos porque resulta que era contenido que tendríamos que haber hecho antes. Era contenido que en realidad hubiese tocado al principio, después de lo que se suponía que era el primer gimnasio, que nosotros lo hicimos. ¿Quieres subir ya? Que nosotros lo hicimos. No, no sube. El segundo. Entonces, pues, claro, nos quedaba la base del Team Star. Que realmente era la primera. Ya habéis visto, muy fácil. Súper fácil era. Y luego, el Pokémon dominante de tipo volador, que también era muy fácil. Yo pensaba que por la descripción que iba a ser más difícil. Pero no. La verdad es que... La verdad es que ha sido muy fácil. Luego, pues, hemos explorado un poquito hasta llegar a Ciudad Alforno, o Pueblo Alforno. Pueblo Alforno, sí. Y finalmente nos hemos enfrentado a la líder del gimnasio de Pueblo Alforno, Tuli. Que iba más pintada que una puerta. A ver, rastro de un... Pero bueno, ahora nos enfrentamos. Digamos, esto sería como... El tercer tercio. ¿No? El último tercio de... De todas las sembras. Nos quedan dos gimnasios. Los más difíciles. Dos líderes... De... De escuadrón. Los más difíciles también. Y el último Pokémon dominante. Eso es lo que nos falta. Después me imagino, pues, que ya iremos a la liga Pokémon. Uy. Madre mía. Se ha reventado. Con Milargo lo incluí en el equipo. Y la verdad es que es... Un Pokémon... Muy bueno. O sea, es muy buena... Adicción al equipo. Vamos a revivir a Pupitar. Porque si no, no va a ganar nada de experiencia. Y nos interesa conseguir a Tirana. Supongo que es por aquí. Así es el centro. Por lo que me lleva. Bueno, vamos a enfrentarnos a este entrenador. Vamos a enfrentarnos a este entrenador. Como decía, los... Los dos primeros vídeos que grabó sin sonido, que eran más cortos de lo habitual. No tenían mucha chicha, ¿verdad? Porque... Estamos enfrentándonos a Pokémon de... De nivel... Diecinueve. Joder. Otra vez. La leche. El gimnasio de tipo psíquico sí que ha sido algo más interesante. Me hubiera gustado comentar algunas cosillas. Pero bueno. Sobre todo me ha hecho gracia, ¿no? Me ha impactado... Lo... Excesivamente pintada que iba la líder. Pupitar no aguanta aquí, ¿eh? Necesitamos pronto Tirana Italia. Vamos a tener que poner... Primero a Colmilargo. Para allá arriba vamos a ver... En este... Nido. En este nido a ver... Si... Si hay un Pokémon de tres estrellas... Nos enfrentaremos a... Ah, no. Que esto es abajo. No, no. No hace nada. Hombre, que puedes subir. Pues no, no puedes. No, no puedes. No estamos muy lejos tampoco de... No estamos muy lejos tampoco de... Del próximo gimnasio. Uno. Uf... Vaya bugazo. A ver, ¿qué hacemos contigo? Bugtrio. Era de tipo agua. Y este no sé cuándo va a evolucionar La verdad Intenté ver si evolucionaba Como una piedra trueno Pero no es el caso No se ve nada Aquí han bajado de nivel de repente Sí, no estábamos en los 40 A ver, según el mapa Aquí están los líderes más fuertes De todos Según la descripción del mapa En cambio yo había leído Por algún sitio Que había gente que decía De dejar el gimnasio de tipo psíquico El último Pero es que no le veo O sea, no sé Si en el mapa me dice El líder más fuerte de todos Pues tendrá que ser el último Y aquí este otra vez 42 Supongo que el último líder Se acercará más o menos Al nivel 50 ¿No? Cruxish Este creo que es el Pokémon De tipo Hielo Dragón Que es el nuevo Dragón De esta generación Que seguramente lo encontraré Nuestra esta zona Ah, pues no Es que tiene un nombre parecido No sé si este ya existía No me acuerdo Cómo se llamaba Solo sé que su última evolución Tiene algo de Excalibur Pero ahora que he visto a Bruxish Me he acordado de que Ciertamente Era el pez este Que ya existía No me acuerdo Que han dicho Que iba a sacar Igualmente Seguro que Como decía El Pokémon este De Dragón Hielo Debe estar por aquí Ya que es el área helada Esta cámara La verdad es que Diría de capturarlo Pero es que Sinceramente He visto el diseño Y no No me gusta mucho Mira que Normalmente Los dragones Estos de cada generación Suelen ser Pokémon Joder Están guapos Pero Este en concreto La verdad es que No No lo veo Vamos a ir acercándonos ya Al gimnasio Porque Si no Estoy viendo Que Vamos a volver A pasarnos Un poquito Con Con el tiempo Del vídeo Eso es Cetital Así me lo como Igual el dragón Está en alguna Cueva o algo Cueva helada Porque por aquí No lo está moviendo Ahí está el gimnasio Yo voy Recogiendo Todas las monedas De Kimmy Bull Que voy viendo Igual Más adelante Hay alguna misión En la que Tenemos que encontrar Todas las que podamos O no sé Si es un 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 ingrediente Para Parece una pista De De hockey O de patinaje O sea Solo está el gimnasio Aquí No hay No hay ningún Pueblo Ni nada Solo el gimnasio Pero Pues vale Uy Pero ahora que pienso Creo Que En el mapa pone Que este es El entrenador Más fuerte De todos De los gimnasios De todas maneras Como es de tipo hielo Y tenemos a Es que le dir Que tampoco creo Que tengamos ningún problema En la pista De patinaje Muchas gracias Gemma Más o menos sacará Pokémon parecidos a la última Nivel 42 Sligo Para Sligo vamos a usar a Tinkaton Que le haga unas carantonias Mira, este es el que Es el Pokémon que estoy intentando conseguir yo La evolución de Paumo Y que no sabemos cómo se evoluciona Tendré que buscarlo A ver si ha salido por ahí Desde luego con una piedra trueno no era A no ser que se necesitará un nivel Porque este ya está evolucionado O sea que hay alguna forma de evolucionarlo manualmente Entiendo No No ¡Suscríbete! 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 Volveré a mirar por curiosidad otra vez la piedra suena, pero... ya lo miré en su día y no ¡Suscríbete! ¡Venganza! ¡Hablando de venganza! ¡Claro! ¡Lo que quería comentario en el vídeo anterior era precisamente eso, ¿no? ¡Que ese vídeo era un poco la venganza, ¿no? de cuando... fuimos para allá y nos tuvimos que volver ha sido una... una revancha personal hacia el juego ¡Nosotros, debemos darme! ¡Para la pena! ¡Hablando de venganza! ¡Para la pena! ¡Suscríbete! 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 Vaya, pero si he perdido Sí, pero me has curado los Pokémon o... Bueno, que ahora toca el examen primero Sierra Napada, o sea, Sierra Nevada Slalom gigante No puede estar chulo esto A ver cómo se lo han montado A la izquierda del gimnasio la cuesta Ah, vale Que ahí arriba hay un centro Pokémon Así que... Ah, no, ya están curados Bueno, va a ser rápido esto seguramente Ah, hay que pasar por los... Por entre los... Arcos esos o... O una especie de metas, ¿no? Sí Bueno ¿Por qué está Coraidón Blanco? ¿Qué se ha manchado con la nieve? Ah, es que se va deslizando Para eso que te den unos esquís, ¿no? Y lo haces con esquís Bueno, ya está Bastante fácil Bien, yo B colastico Com Cameี Queda Unirás Queda Queda Que Que Queda Quer Queda 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 Bueno, pues vamos a por líder del gimnasio Teniendo en cuenta, bueno Realmente si es de tipo hielo Con cualquiera de estos tres Incluso con Team Caton Tenemos Ataques de lucha Ataques de fuego De tipo roca Tipo el metal O sea que tenemos un equipo Bastante Que hará bastante fácil este combate Incluso aunque sea Según, como digo, el mapa El líder más fuerte El cero absoluto Y el otro gimnasio está muy cerquita O sea que En nada Ya está, ya tenemos las ocho medallas De hecho es posible En teoría, ¿no? Que con las ocho medallas Ya podemos ir a la liga Pokémon Incluso sin Sin tener que Que terminar Las otras sendas No, he venido aquí de paseo Pero es el líder O la líder O es Le líder El líder O Es que este juego Tiene personajes como Muy andróginos ¿No? Que No sé si está hecho a propósito No sé si está hecho a propósito Pero sí, ¿no? Son como Eso hace pupit Ya podría haber fallado O sea, es que es nivel 47 Ah, hombre O sea, no va a acertar aquí Ventisca Todo el rato, ¿no? Igualmente me sorprende Que haya matado de un golpe La tormenta arena para que Que haya matado de un golpe A culminar de titán Posiblemente sí que sea, ¿no? La líder más fuerte, como decíamos Al final Lo que decía Cercano al nivel 50 Pues lo siento, pero Vamos a ir a A grano Me imagino que entonces El próximo Líder de gimnasio Estará en torno al nivel 45 Muy poca diferencia, ¿no? Entre los tres últimos Líderes de gimnasio Pues al final El alto mambo se irá a eso Como para No más allá Como decíamos Entre el 50 y el 60 De arte Vamos a subir un poquito El ataque especial O si acaso A ver que canto ardiente Tampoco es No es mucho Mucho menos potente Que lanzallamas Teniendo en cuenta De que Tincatón Tiene más ataque Que ataque especial Casi te diría que Vamos a quitar el golpe roca Que no se le va a dar Altaria de hielo Si te la cristaliza Es que esto es un poco trampa Porque ves Ahí pone un poco Pero se va a teracristalizar Y cuando se teracristalice Es de hielo Pues mete bueno Bueno pues un lío o menos Ya solo nos falta uno Tengo ganas de ver La liga pokémon Por ello ahora estoy en duda De si Ir a la liga pokémon O terminar las otras sendas Primero No me he fijado De que tipo Era el último gimnasio Pirueta helada A lo mejor A lo mejor Si que nos vendría bien Tener en el equipo Al dragón Al dragón de hielo Porque Tenemos En el equipo Mucho tipo Tierra Roca Lucha Lucha ¿No? Creo que tenemos Un equipo Bastante débil Al tipo Agua No me jodas No me jodas Que eso también es Del alto mando ¿No? ¿No? Pues sí Una niña De cinco años Que tendrá Uy A lo mejor Tiene el anismo ¿No? Pues ya hemos conocido Es que la super A lo mejor Es la A la que nos enfrentamos Al final de todo Y no estoy seguro De si hemos conocido Al tres O a los cuatro Ya del alto mando Bueno En cualquier caso Sí Es verdad Ahora que pienso Algo que me llamó la atención Mencía No ha aparecido Antes En el En el gimnasio De tipo psíquico ¿Verdad? Me ha sorprendido O sea Bueno Vamos para aquí Tipo fantasma Pues también será facilito Tenemos mucho ataque De tipo siniestro Pongo que tenemos Que subir un poquito más ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Hay que bajar por aquí Hay que bajar por aquí Pero si está aquí detrás El pueblo este A ver Vamos a ver Uy que se me va El santo al cielo Vamos a dejar El vídeo aquí Y en el próximo Y en el próximo Nos dirigiremos a ¿Cómo se llama este pueblo? Hozkaylu Pues en el próximo vídeo Nos dirigimos al pueblo Hozkaylu O Ozkaylu Y nos enfrentamos al último líder Que en realidad Tenía que ser el penúltimo Pero bueno Lo hemos hecho así En la última medalla Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Por favor darle like Y suscribiros Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!